Trabajando en la estación de José Cepas, donde esta mañana amanecieron con realmente una noticia increíble que conmociona a todos, sobre todo los usuarios y los trabajadores de este lugar. A ver, 3 y 50 de la mañana reciben un llamado al 911, varios trabajadores de aquí del ferrocarril encontraron un bolso sospechoso debajo de una formación. Claro, nadie sabía que había debajo en el bolso porque esperaron a que llegue la policía para verificarlo. Cuando llegan efectivos de la policía bonaerense, abren el bolso y se dan cuenta que habían varias granadas. En principio trascendió el número de dos granadas, después se confirmó que eran 7, Silvia, en total. Granadas que no podrían haber sido detonadas porque eran granadas viejas. Es decir que 7 granadas en total, finalmente confirmó la policía. Estábamos con esa primera información, tal vez lo primero que habían visto en superficie de ese bolso, dos granadas, pero eran 7. Sí, mira vos. ¿Y entonces, en qué condición se necesitaban? 7 en total eran granadas obsoletas, viejas. La policía informa que de ningún modo podrían haber sido detonadas, nadie podía detonarlas porque ya estaban tan viejas que era imposible hacerlo, pero sí estaban en un bolso debajo de una deformación en la zona de los talleres, de los trenes. Esto originó, lógicamente, un protocolo de seguridad, llegó la brigada de ante explosivos, más allá de que sabían que no se podía desactivar para inspeccionar la zona y verificar que no haya ningún otro bolso, ni ninguna otra granada en inmediaciones, teniendo en cuenta que eran las 3 y 50 de la mañana, pero a partir de las 4 y media empezaba a funcionar el servicio y iba a llegar mucha gente a la estación. Esto que provocó un retraso en el comienzo del horario del ferrocarril San Martín, con lo cual a primera hora de la mañana los trenes tenían una media hora de demora, después hubo una reducción de 15 minutos y a partir de las 9 de la mañana ya el servicio se restableció en forma total. Nosotros ahora estamos trabajando en el andén, durante algunos momentos de la mañana vimos llegar a personal de gendarmería, y de la policía bonaerense que estuvo inspeccionando los andenes, haciendo una revisión ocular, más que nada a modo de prevención, pero el operativo terminó cerca de las 7 de la mañana, el operativo concreto en torno a este bolso que se encontró. Ahora lo que está intentando la policía es dar con todas las cámaras de seguridad que hay ubicadas en la zona de talleres, en la zona del centro, para ver en qué momento dejaron este bolso y quiénes lo dejaron, porque todavía no hay vaso, lo que sí es una zona muy custodiada, hay muchos domos en torno a la estación, no en los talleres, pero sí en torno a la estación y a la calle principal de la estación, con lo cual lo que se va a verificar es si alguien externo a la empresa, lógicamente en qué momento entró para llegar a tener acceso a una formación y colocar este bolso por debajo de ella.